¡Bomba! Así, así, todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene a solas O con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una ¡Bomba! Para gozar esto es una ¡Bomba! Todas las mujeres lo bailan ¡Bomba! Todos los hombres lo bailan ¡Bomba! Todas las radios lo ponen ¡Bomba! Las discotecas lo ponen ¡Bomba! Toda la gente lo baila ¡Bomba! Y las mujeres lo bailan Así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo ¡Para abajo!